Pues contento por acceder a esta fase final, la realidad es que necesitábamos un triunfo y bueno, de la manera que haya sido, es triunfo y entonces, obviamente que todos de cierta forma recibimos un envío anímico importante, mucha confianza y la verdad es que a todos los siento motivados con esa motivación de hacer un buen partido ahora con Cincinnati y bueno, regalarle muchas alegrías a la gente de Torreón. Siempre ha habido muy buen ambiente, la realidad es que es un grupo muy joven, pero lleno de chicos con mucha autenticidad, con gran ambiente, con gran positivismo, de cierta forma creo que el grupo siempre ha estado unido. Ayer lo comentábamos, cuando estamos unidos en las malas, ahí también hay que estar unidos en las buenas y disfrutar lo que nos tocó vivir hace unos días. Pero bueno, hoy enfocados en lo que va a ser Cincinnati, que sin duda que es un buen equipo, es una gran ciudad, entonces era importante otra vez tener este ambiente positivo en el entrenamiento, en la concentración, pues para llegar de cierta forma mucho mejor al partido. Sí, creo que hubo muchas cosas que mejoramos, obviamente el primer partido que tuvimos fue malo con DC, pero bueno, nos ayudó a sentar un poquito de base, de enfrentar a un Atlanta en su casa, en un estadio magnífico. Y creo que la personalidad del equipo fue buena, fue interesante. Yo creo que sí falta la última parte, falta el gol, eso lo estamos buscando de cierta forma. Sabemos que ha habido cantidad importante de partidos sin gol, entonces hoy estamos enfocados en recuperar eso que es esencial para poder ganar. Y bueno, también cosas positivas que regresó el arco en cero, también habíamos sufrido mucho, muchos goles y de cierta forma pues eso te pega anímicamente. Pero bueno, hoy me enfoco en lo positivo, hoy me enfoco en que el equipo, bueno, necesitábamos un rayito de luz y creo que lo encontramos, entonces vamos a seguir buscando esa luz para seguir brillando. Y por supuesto, te digo que lo más importante para nosotros es el aficionado santista, entonces regalarles triunfos que es lo que buscan. Personalmente bien, tranquilo, es lo que me toca hacer, a mí es mi función, me encanta, por supuesto, defender el arco guerrero. Te digo, habíamos sufrido bastante en los últimos partidos y creo que de cierta forma un poco inmerecido, tantos goles, tanto castigo mental también. Pero bueno, creo que físicamente me siento muy bien, mentalmente también, te digo, a pesar de que hemos estado con altibajos en el tema mental, pues por tanto golpe recibido, era importante enfocarnos en lo positivo y eso nos lo comentó Nacho, nos dijo que disfrutáramos del partido, que nos divirtiéramos como si estuviéramos en el barrio, como si estuviéramos cuando éramos niños. Y creo que eso fue importante para que el equipo se soltara un poquito. Y te digo, triunfo es triunfo, entonces eso nos va a ayudar para ir a Cincinnati a hacer un buen partido. Primero agradecer, hubo bastante gente en Atlanta, la verdad es que me sorprendí, nunca imaginé que hubiera tanto santista. Y bueno, agradecerles el viaje, agradecerles por supuesto el apoyo, a la gente de Torren también, que siempre están, digo, independientemente de los resultados que hoy por hoy no nos han acompañado, estamos trabajando al máximo, estamos intentando darles lo que ellos quieren, que son los triunfos, eso es una realidad. Y bueno, estamos trabajando para eso, aunque se escuche un poco trillado y repetitivo y es la única forma, es la única manera de poder conseguir lo que queremos como institución, como equipo y sobre todo a nivel personal, pues bueno, estoy trabajando al máximo para poder regalarles buenas atajadas, regalarles buenas emociones y sobre todo que puedan disfrutar de un buen fin de semana. Gracias.